¡Entra! 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 ¿A mí? ¿Qué? ¡No! 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 Bienvenidos a Spooky Boomer 1, 2, 3... ¡Coño! ¡Las llaves! ¡No me hacen las llaves! ¡Bueno, Michael! ¡Va! ¡Venga! ¡Tira para afuera! ¡Vamos! 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 Acepto este camino, de verdad, para olvidarte O sea, es que no lo entiendo No lo entiendo, de verdad ¿Para qué me hace venir hasta aquí, tan lejos? Nada más porque te has dejado un libro Sí Sí ¿Y por qué hay autobús ahí y... aparentemente esto... no hay nada Todo lo que me parece, eh? Eh... ¿Pero qué coño? ¿Qué estás haciendo? Oye, eh, 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 eh... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás grabando un blog o qué? No, no... Ahora me lo dices de verdad Dime en serio, ¿qué estás haciendo? O sea, que la cosa está en que hemos venido hasta aquí solamente para grabar un vídeo tuyo Sí Sí Y como estaba seguro de que no ibas a aceptar por las buenas Pues he tenido que engañarte un poquito Pero no... Vamos a entrar, por lo menos que estamos aquí Va, sí, vengo Nos he sacado material Vamos a sacar... Esto está roto, eh A ver, vamos a ver Welcome back Bienvenido de vuelta Y son las doce de anoche ¡Las doce de anoche! ¡Las doce de anoche! O sea, ¿es normal las doce de anoche? Sí Para que sea más creíble Joder Vamos a ver Vamos a ver aquí qué hay Por lo menos Lo que lleve la mano Me dijiste que era para qué? Eso es para tomar la temperatura Si la temperatura baja de 10 Eh... De 10... De 10... De 10... Inferior a 10 Me cago Por aquí no hay nada, eh Aquí... Tampoco te quise tanto A ver... Esto es la puerta Vale... La puerta estaba aquí Y esta puerta... ¿A dónde va? Dime qué es la puerta de salida ¡Ahí va! Cuidado, cuidado, cuidado Mira esto... Cuidado, ¿por qué? Pero si esto es... ¿Esto es dónde? Si nos encontramos el fantasma Fíjate, pero si está de asco Pero si está... Esto... 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 Esto está... Nada, eh... Yo aquí no estoy... Pero bueno, ya que estamos lo cazamos, ¿no? Pero vamos a cazar, ¿qué? Un resfriado Si es que aquí no hay... ¿El fantasma? ¿Qué fantasma? ¿Qué fantasma? ¿Qué fantasma? ¿Qué fantasma? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Tú... 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 ¡Purita! Otro baño Uy... Esto está roto esta puerta Qué por皇ista Que pedazco hu... No sé si yo quejerme No me quejo Simplemente he dicho... Que si nos pasa algo... Otra vez... Pero si estos te lo vimos delante... No... No, no... Es otro... Mirai está abierta... No hemos entrado... No veo temperatura tampoco... Ni nada... ¡Ey, eh! ¡Eh! 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 ¡Que me entra! ¡Aquí! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! Y perdame eso, uno bo... ¡Tira, tira eso, tira eso! ¡Tira eso, tira eso! Voy a dejar, voy a dejar esto aquí Ahí está, está encendido y vamos a la camioneta a lo de la salida justo hemos dado la vuelta entera solamente por perdernos bueno chicos, como veis hemos vuelto del colegio y hemos encontrado el pantano porque esa habitación nos daba menos de 9 grados, o sea ahí 100% tenía que haber algo vale, ya grabó un poco ¿no? ya grabó pues ahora que has grabado vamos a hacer una cosa, ¿vale? agárrate lo que viene siendo la parte de abajo, lo que es la biblioteca anda lo que supuestamente has dejado en el colegio, venimos coge la biblioteca, anda tú voy grabando con la cámara, ya que así tienes un poco de material para ti, YouTube ¿aquí? ¿estoy aquí? ¿estoy aquí? escúchame que si viene algo nos metemos aquí ¿vale? tengo una idea tengo una idea ¿cuál? 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 a lo mejor si a lo mejor si le pongo la libreta puede puede escribir algo coño, ¡ponlo! no pienses, ¡ponlo! voy no me metes no me metes presionando ¡ah! dios mío, joder que por su gusto ¿está venido tan cerca, coño? ¿qué es eso? vale, vale, relájate relájate se ve que he escuchado pasos mantén la calma ¿qué pasa? eh ¿las luces? ¿las luces? ¿la has visto, no? ¿las luces? ¿las luces? ¿las luces? ¿las luces, tío? ¿las luces? mira mira las luces mira las luces de la clase hostia la pelota madre mía madre mía ¿estás ahí? creo que es un poquito difícil las chicas eh, eh, eh mira, mira eso ahí cuidado, cuidado, cuidado se han bajado las luces ahí se la hay ahí se la hay ¿dónde está? ¿dónde está? mira, eh, eh ¿lo viste? ¡las luces de ahí! ¡mira las luces! ¡detrás, detrás! ¡detrás las luces! ¡hay luces! ¿a dónde estaban? ahí tengo miedo, ahí tengo miedo tengo miedo pero que no estaban ahí tampoco, ¿no? no estaban las luces de ahí ¡ahí, ahí! ¡pero se va a ver esa la hay! ¡ahí la Virgen! ¡ahí, ahí, ahí! ¡ahí, ahí, ahí! No, 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 no Mike, ¿qué tal, cómo estás? Vamos ahí, vamos con tu blog Empieza, graba ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis todos? Estoy aquí con Mike, que justamente Que he hecho caso y al final he venido con él Me he montado en el dólar en el anterior capítulo Por no decir hace un momento Estábamos en el colegio y lo han matado Le han matado, le han metido mano y todo Y lo han sepultado debajo del sector Ahora nos hemos venido a Lo que viene siendo una casa, por lo que vemos ¿No? Una casa Y vamos a ver cómo esperemos Que nos moramos, ¿no? Y abrimos, abrimos puertas Este sitio es bastante siniestro Es una casa Dime que has cogido las llaves Bueno, chicos, pausa, coge las llaves Me cago en la leche Está abierta, ¿eh? Ya, la he abierto Yo tengo el director este ¡Eh! 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 ¡Ahí la cocina! Me he dado los rayos, pero ya no me da, ¿eh? ¿Dónde he entrado? ¿Dónde he entrado? ¿Dónde he entrado? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Aquí está, aquí está, aquí está, lo tengo Recuerda que si viene Rápido te metes en el cuarto, ¿vale? Y cierra la puerta Sí, menos nueve, menos nueve Aquí, aquí, aquí No se apaga la luz, no se apaga la luz, está atacando Está atacando, está atacando Vente, vente, vente Vente aquí dentro Vale Creo que es esta, déjate Cierra la puerta, si quieres Eso es Vale, yo estoy aquí fuera todavía, estoy mirando a ver si aparece Voy a irme hacia abajo Voy a encender los plumos ¿Luz? Vale, le he puesto, le he puesto, le he puesto Oh Speedbox Eh, no, no salgas, no salgas, tranquilo No se ha apagado luces, eh ¿Detrás? Ahí viene Ahí, la luz ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sal, sal, sal! Al baño, al baño Al baño, al baño Me ha matado, me ha matado Esto lo cortas luego, ¿no? Sí, claro ¿Cómo se pone una interna en plan para, por ejemplo, si yo cojo esto? A la T, a la T, a la T, a la T, a la T Ay, menos más, gracias De nada